El programa Migrante es un programa suplementario que ayuda a los estudiantes y a las familias que año tras año tienen que cambiar de lugar para continuar con el trabajo, que estos estudiantes puedan recibir la educación de calidad que se merecen. El programa Migrante es un programa que ayuda a los estudiantes a que no se queden atrás en lo que son cuestiones de matemáticas e inglés y que los cambios de ciudad no les afecten sus calificaciones. El programa Migrante del Valle Imperial me ha ayudado mucho a mí como madre para alentar a mis hijos. Mi niña que llegaba aquí en cuarto de primaria no sabía nada, entonces empezó con las tutorías después de escuela por parte del programa Migrante. Ellos tienen muchos beneficios, los niños que vienen de fuera, afortunadamente aquí en este país les dan la oportunidad a niños que vienen de fuera para que se vayan integrando y empiecen a ver cómo es la vida aquí en Estados Unidos. A mi hija le ha servido mucho, ella entró en el programa Speech and Debate, se sabe desenvolver, entra fácilmente a la computadora, sabe cómo hacer un escrito, se le dio una facilidad muy grande y con orgullo lo digo que ella ganó el primer lugar el año pasado en dos categorías en el Speech and Debate. I started the Migrante program whenever I was in elementary. All through my years through elementary I participated in migrant camps, tutoring, all the benefits of the program included and gave to our families. In high school I was able to be part of the work study program and that also benefited me along with college field trips, financial aid, workshops. Also as a senior I won for Hopeville Student of the Year for the Migrant program in my district and actually started working for the Migrant program towards the end of my college career. So I was able to give a little bit back to the program that gave me so much, me and my family so much. I mean I first started the program when I was in middle school by joining the debate team. I realized that it didn't only help me be more prepared in life but it also showed me the basic skills of public speaking and now because of those skills I am now better able to transfer them into not only the school work I do but also other extracurriculars. For instance, I'm currently serving as one of the Southern Region FFA Vice Presidents that serves over 14,000 members in Southern California for FFA. So I think being in the Migrant program has definitely opened up many doors and showed me how to showcase my ability to reach out to other people. Mi familia y yo estamos muy orgullosos de estar en este programa porque nos ha ayudado y nos ha beneficiado mucho a mis hijos y a mí. Sobre todo a mis hijos que han podido asistir, han tenido la oportunidad de ir a viajes a la escuela, a diferentes universidades, en diferentes ciudades. También asistimos en familia al programa clases de lectura en familia donde veo que mi hijo se va preparando para cuando entre a kinder gracias a las maestras que los ayudan a motivarse para participar y que compartan sus ideas y algo muy importante que las maestras lo ayudan para que el niño se interese mucho por la lectura de una manera divertida. Tengo una colección de libros, tengo años participando en este programa, cada niño tengo cuatro hijos, cada niño tiene su recuerdo y cada vez que ellos lo miran dicen, todo esto hacía yo, yo lo hacía solito y es algo, un recuerdo bonito para ellos del programa migrante. Es un honor para mí estar en el migrante programa porque he aprendido nuevas cosas como lenguas y inglés. Yo realmente agradezco a todos ustedes que están participando del programa que están participando de todos los beneficios que te ofrez, todo lo que está disponible para todos los beneficios que te ofrez, todo lo que está disponible para ustedes, para los padres, los workshops, take advantage de eso y realmente agradezco la oportunidad que ustedes están recibiendo en este programa. Por haber esta oportunidad, he aprendido a aprender no solo como un individuo, sino también en mi futuro y cómo este programa va a ayudar a ser más sucesivo en el futuro y llegar a más de más expectativas. Así que yo definitivamente diría, go for it y join the program. Gracias.